Presentamos 24 Tarde Ahora Damos inicio a 24 Tarde y seguimos con el balance COVID desde La Moneda. La mejor manera de disminuir la ocupación de camas UCI es que menos personas se contagien. Y la mejor manera de no contagiarse es cuidarse. Y cuidándose ¿cómo? Con las medidas que todos conocemos. Por tanto, estrategia de aumentar camas UCI no es lo más importante. Lo más importante es que las personas tomen conciencia de la situación que vivimos y que se cuiden cada día más y mejor. Muchas gracias, doctor Duña. Con respecto a la pregunta sobre la aprobación de la vacuna Sinovac en China en menores de 18 años, por supuesto que a nosotros nos causa una muy buena impresión y nos alegra, porque es la vacuna que más hemos utilizado en Chile. Hasta el momento, y aprovechando que está Heriberto acá, lo puede responder. Yo no sé si Sinovac ha presentado antecedentes o no, pero hay que recordar que Sinovac sí quiere hacer un estudio en Chile con la Universidad Católica justamente para un estudio en fase clínica 3 para probar esta vacuna en niños. No sé, Heriberto, si China ya ha presentado o Sinovac ha presentado sus antecedentes. En este momento todavía no ha presentado antecedentes sobre el estudio fase 3, que es lo que pretende hacer con la Universidad Católica acá en Chile. Los análisis de fase 2 los tenemos dado que fueron publicados en la revista científica, por lo tanto, lo hemos revisado. Se ve muy aliciente, muy prometedor, pero claramente hay que esperar que haga la presentación como corresponde al Instituto de Salud Pública para nosotros hacer la evaluación. Y quiero recordar además que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud aprobó Sinovac para todo el mundo y hoy día en las noticias España autoriza a que las personas que estén vacunadas con Sinovac puedan ingresar al territorio español después de 14 días de la segunda dosis. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Consultarle sobre el tema de las comunas con mayor rezago en vacunación concentran la mitad de los casos activos en nuestro país. 131 municipios muestran un 20% o más en el porcentaje de rezagados con la primera dosis. Coincidentemente, en estas comunas se concentra el 56% de los casos activos. Bueno, ustedes igual adelantaron que sin duda que se va a reforzar el tema de la vacunación en los rezagados, pero ¿qué pasa con estas comunas? Por ejemplo, Puente Alto, Maipú, Santiago, que concentra la mayor cantidad de personas que están rezagadas, es decir, que no se han puesto ni siquiera la primera vacuna. ¿Qué va a ocurrir en estas comunas? ¿Va a haber algún operativo en particular? Y además, coincidentemente, además de los casos activos, son los lugares que concentran la mayor cantidad de ocupación de camas críticas. Muchas gracias por su pregunta. Es muy importante. Y usted destaca realmente dos puntos que para nosotros son fundamentales. El hecho de que son comunas, que están identificadas, donde hay más rezagados, y suma lo segundo, la ocupación de camas, que ya explicó el subsecretario de Uñac, que lo que hay que hacer es evitar llegar al hospital. Y por lo tanto, es tan importante vacunarse. Doctora Paula Daza, por favor, si puede responder a esta inquietud de la periodista de Mega. Sí, lo primero que quiero decir es que el video que ustedes acaban de ver es parte de una campaña para incentivar la vacunación de principalmente este grupo etario que hemos hablado, que son de los 23 a los 49, a los 50 años, que es el grupo mayoritariamente de rezagados que no ha alcanzado el 80%. Cuando nosotros hacemos un análisis en función de la vacunación y de los casos activos, hemos visto que la mayor concentración de casos activos se concentra en las personas que no están vacunadas y que se ha ido concentrando principalmente en este grupo etario, donde pudiendo haberse vacunado, no lo han hecho. No vemos una relación directa con las comunas. Vemos principalmente que aquellas comunas grandes, efectivamente, las personas mayores de 60 años han alcanzado más de un 80%. Pero cuando vamos a los menores de 60 años, particularmente el grupo entre 55 y 23 años, es ahí donde baja en forma significativa el número de vacunación, principalmente en primera dosis. Es por eso que nosotros nos vamos a enfocar, obviamente, en el grupo de rezagados, en este grupo etario que en muchas de las comunas no han alcanzado el 80% para que se vacunen. Además, yo dije los datos recién. El grupo entre 20 y 49 años es el grupo que se está hospitalizando un 45% en la unidad de camas críticas. La próxima semana vamos a fortalecer la estrategia, principalmente en este grupo, del punto de vista comunicacional, del punto de vista de vacunación, con los móviles para ir a aquellas zonas donde hay personas que no lo han hecho. Y nos parece tremendamente importante que este grupo de rezagados, de este grupo etario, lo haga a la brevedad. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor. Ministro, subsecretario, director, muy buenas tardes. El llamado del ISP para quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca y sean menores de 45 años, fue concurrir a la segunda dosis, si es que no presentaban efecto adverso asociado a la trombosis. ¿A qué síntomas deben estar atentos estas personas? ¿Y qué opciones tienen estas mismas personas que por desconfianza u otros motivos no quieran recibir la segunda dosis de AstraZeneca? ¿Se va a poder combinar, por ejemplo, con otra vacuna? ¿Hay antecedentes científicos que respalden esa fórmula? Muchas gracias. Le agradezco su pregunta, porque obviamente transmite la inquietud de mucha gente que tiene por delante la posibilidad de vacunarse con AstraZeneca. Le dé la palabra a Heriberto García, director del ISP, para que conteste esta pregunta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero que hay que recalcar, lo que decía yo anteriormente, las vacunas son seguras. AstraZeneca es una vacuna segura. Insisto, tiene un 66,6% de eficacia, ¿cierto?, para evitar el coronavirus, evitar el COVID-19. Lo recalcó también en su secretario, siete de cada diez personas que están hoy día contagiadas están sin su esquema completo. Entonces, ojo, no estamos aquí, estamos clarificando lo que es importante. La vacuna de CanSino, por ejemplo, que también tuvo su momento esta semana con bastante polémica, también recordar, las vacunas probadas por el ISP pasaron todas las evaluaciones de calidad, seguridad y eficacia. Todas las vacunas tienen un perfil de seguridad adecuado para un programa de vacunación tan grande como este. Lo estamos vacunando 5.000 personas, 7.000 personas. Estamos vacunando millones de personas. Todas las fichas de la vacunación están en la página web para que ustedes sean revisadas por todo. Ansiedad, sensación de mareo, lipotimia, son exábitos que están reportados y que son parte, ¿cierto?, de los estudios clínicos y que, por lo tanto, no hay que tener miedo y no tener mayor temor con respecto a esta reacción adversa. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que nosotros hemos hecho un análisis como instituto de salud pública con respecto a que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna segura, la vacuna de CanSino también y todas las vacunas que hemos probado. Segundo, que es importante, la vacuna, si no presentó en su primera oportunidad, en su primera dosis, la reacción adversa es estudiable para saber si vale la pena colocar la segunda dosis con esta vacuna. Y eso es lo que vamos a conversar específicamente en una reunión el día lunes con el PNI, tanto ICP como PNI, para poder tener la recomendación adecuada para todas las personas. Si se puede vacunar con la segunda dosis con nuestra vacuna, hay antecedentes que dicen que sí y también se van a colocar solo a la mesa para tomar la decisión más adecuada. Acá, el llamado importante es a seguir lo que un poco la autoridad estamos diciendo en estas materias, porque estamos haciendo todo esto con antecedentes y con estudios y con suficiente documentación que exista a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, doctor García. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, ministro. Hoy 16 comunas retrocedieron a cuarentena, una de ellas Santiago y Maipú, esto obviamente por el aumento de casos, pero a pesar de estar en cuarentena, se ha visto que muchas comunas del país se encuentran en confinamiento desde abril y aún así no bajan sus casos y que además, tanto estando en fase 1 o en fase 2, se ve mucha gente en las calles. ¿Cuándo podríamos ver modificaciones al plan Paso a Paso que generen una cuarentena mucho más estricta, que disminuyan considerablemente la movilidad y que también sean menos prolongadas? Y en otro tema relacionado también a la alta cantidad de casos que estamos registrando los últimos días, hoy día la segunda cifra más alta de toda la pandemia, ¿se ha evaluado quizás postergar la segunda vuelta de gobernadores que se va a desarrollar el próximo domingo 13 de junio? ¿Cómo van a andar las cifras ese fin de semana? Bueno, la verdad es que sobre la mantención de las cuarentenas o hacerlas menos o más estrictas, como usted ha podido leer o escuchar, diferentes expertos hay diferentes opiniones. Nosotros pensamos que las cuarentenas sí tienen que ser estrictas, tienen que ser lo más cortas posible, pero lo más eficientes posible también. Y hemos dicho también que por efecto de la fatiga pandémica, la población después de cierto tiempo no es capaz de cumplir las condiciones de cuarentena y comienza a salir de su casa y como dice muy bien usted, aumenta la movilidad. Obviamente que, como lo ha dicho el presidente, lo hemos dicho nosotros mismos, todas las medidas que nosotros tomamos y en este caso el paso a paso siempre están sujetas a estudio y están sujetas a escrutinio. Y obviamente que si es necesario, pero por el momento no hemos decidido nada, se hará algún cambio. Ahora, lo más importante acá, lo acaban de decir los dos subsecretarios, es que las personas se cuiden, que respeten el uso de la mascarilla, que respeten el distanciamiento físico, que no hayan fiestas clandestinas, en fin, que respeten el toque de queda. Si nosotros lográramos eso, no tendríamos el aumento de casos que estamos teniendo y paralelamente, afortunadamente, tenemos la vacuna, porque si no tendríamos casi 25.000 casos en vez de los 8.000 que estamos teniendo. Además, yo lo dije al comienzo y hoy día el doctor Duñac lo presentó de esa manera, no todos los exámenes son por PCR. Más de 6.000 exámenes, perdón, fueron hechos en este caso y de ahora en adelante vamos a ir dando la información desagregada por test de antígeno que originalmente no se hacía. De nosotros no depende, en forma única, la decisión de postergar o no postergar una elección. La fecha de la elección ya está definida, yo no creo que sea prudente postergar esa elección. Las elecciones anteriores han tenido protocolos muy estrictos, muy bien hechos, en conjunto con el CERVEL y nunca se ha demostrado que después de una elección hay un aumento de casos. Por lo tanto, creo que la gente tiene que ir a votar con tranquilidad y yo los llamo a votar porque es parte de la responsabilidad democrática de cada uno de nosotros y confiar en que en el sitio de votación se van a mantener las normas sanitarias estrictas que siempre hemos mantenido y que gracias a la colaboración del CERVEL de los vocales de mesa, de los apoderados, esas medidas se mantienen con mucha prolígida. Siguiente pregunta, por favor. Ministro, subsecretarios, buenas tardes. Roberto Carrasco, Canal 13. Consultarle con respecto a la situación actual de la movilidad en el país, sobre todo en los más jóvenes. Ustedes hacían esa acepción con respecto a que son muchos los rezagados y también son muchos los que actualmente están en la SUS y están graves. ¿Cómo se puede ir trabajando aquello? Porque, por ejemplo, anoche veíamos videos en Bellavista y en otros lugares en donde la gente bailaba, los jóvenes estaban todos amontonados. ¿Cómo se puede ir trabajando en aquello pensando en la movilidad y en los altos casos? Gracias. Muchas gracias. Bueno, requerimos también el apoyo de la prensa. Requerimos el apoyo de los matinales. Requerimos el apoyo de los influencers y de los expertos que insistan en eso, que insistan justamente en llamar a la responsabilidad social a las personas para que respeten las normas. Le voy a dar la palabra a la doctora Paula Daza con respecto a su pregunta para que ella conteste con más detalle. Muchas gracias. Bueno, en relación a los jóvenes, en general los jóvenes tienen menos percepción de riesgo de enfermarse gravemente porque la mayoría de ellos son sanos. Sin embargo, hoy día tenemos en las hospitalizaciones un 8% de las personas que se están hospitalizando hoy día son jóvenes de 20 a 29 años. Por lo tanto, hemos elaborado una serie de estrategias. Una de ellas son las campañas comunicacionales para que los jóvenes se cuiden con distintos personajes, con influencers, para que llamen a los jóvenes a cuidarse. Lo segundo, estamos fortaleciendo la estrategia de cuadrillas sanitarias a través de cuadrillas en tu barrio que son personas que se han ido capacitando líderes sociales de las mismas comunidades, jóvenes, adultos, que llegan a sus pares para que los incentiven y de la importancia que es cuidarse. Hoy día la pandemia no ha discriminado ni por rango etario ni por enfermedad. Hoy día vemos en la unidad de cuidados intensivos. Muy bien, vamos a volver al Palacio de la Moneda a propósito de juventud. Vamos a tomar contacto con nuestra colega Josefa Bustos. Josefa, para hacer un resumen, hay información importante y cifras también que son importantes y que siguen siendo preocupantes. 120 personas fallecidas, 10% de positividad. Ha habido harto movimiento allá en el Palacio de la Moneda. Buenas tardes, Josefa. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Tú lo decías, hay preocupación porque hoy día se registra justamente la segunda cifra más alta de toda la pandemia de nuevos casos. Hoy día, en este nuevo balance, las autoridades dieron a conocer de 8.867 nuevos casos. La positividad a nivel nacional se mantiene en el 10% y en la región metropolitana de un 12%. Hicieron especial énfasis en cuanto al plan de vacunación, al esquema de vacunación hoy día, enfatizaron en que 7 de cada 10 personas que están hospitalizadas hoy día por coronavirus no cuenta con su esquema completo de vacunación. Son 4.473 camas habilitadas, de ellas 4.306 están siendo ocupadas. Es decir, hoy día contamos a nivel nacional con una ocupación del 96%, que si bien es una cifra alta. El ministro Enrique París decía, es una ocupación que se ha mantenido estable, pero de todas maneras quedan 167 camas UCI disponibles, lo que es una cifra que por cierto da cuenta de que cada vez son más los casos que están llegando a ser hospitalizados por coronavirus. Ahora bien, son 120 los fallecidos reportados en las últimas 24 horas, lo que da un total de 29.816 registrados durante toda la pandemia. En cuanto al proceso de vacunación, las autoridades también se refirieron, ya son 11.029.781 personas que han sido vacunadas parte del público objetivo con su primera dosis correspondiente al 73,3% y son 8.392.002 personas con sus dos dosis, es decir, ya han completado su esquema de vacunación, es decir, un 55,2%. Ahora bien, es importante recalcar esto, decían las autoridades, lo decía el ministro Enrique París y también sobre todo la subsecretaria Paula Daza, hay un porcentaje importante de personas rezagadas, es decir, a quienes les correspondía contar con sus dosis de vacunas pero que no han probablemente ni siquiera ni siquiera se han acercado a los centros de vacunatorio y no cuentan ni siquiera con su primera dosis. Ese grupo particularmente está entre los 23 y los 49 años y que son también casi la mitad de los que están siendo ingresados hospitalizados grave y que necesitan ocupar camas UCI por coronavirus. Para ese grupo que está entre los 23 y los 49 años durante esta semana se va a habilitar un espacio o una franja especial para rezagados para que puedan acceder a su vacuna durante esta semana los días lunes, martes y miércoles todas las personas que se encuentren entre 23 y 49 años van a poder acceder tanto el lunes, el martes como el miércoles. Hay, fíjate Juan Carlos, entre 40 y 49 años 70.000 personas que no se han vacunado entre los 29 y los 39 años 312.000 y fíjate lo siguiente los más jóvenes entre 23 y 28 486.000 personas que no han ido a vacunarse eso da un total cercano a los 800.000 personas del público objetivo para lograr el 80% que buscan las autoridades que ya esté inmunizada. Ahora, con respecto a otro tema muy importante que tiene que ver también con la vacunación estaba presente en el balance COVID-19 el director subrogante del Instituto de Salud Pública Heriberto García quien se refirió a AstraZeneca. Tú recordarás que durante esta semana fue suspendida la administración de esta vacuna para las personas menores de 45 años. Con respecto a lo anterior el director se volvió a referir enfatizó que la vacuna segura que está siendo estudiada aún por ende se mantiene la suspensión pero reiteró no hay problema en seguir vacunándose y que se pueden vacunar con completa confianza los que están de 45 años en adelante. Por cierto todos estos números esta información la vamos a estar revisando Juan Carlos en nuestra edición central de 24 horas. Gracias Josefa y a propósito de números grávese bien este número 167 camas UCI en todo el país eso es lo que queda en la red a poner ojo y atención además con un personal de salud extenuado y cansado nos vamos a ir al otro foco noticioso nos vamos a ir al congreso para tomar contacto con Kevin Feligueras minutos claves para la ayuda social para este IFE universal Kevin buenas tardes ¿cómo estás Juan Carlos? muy buenas tardes sí justamente se está votando acá en el congreso nacional el ingreso familiar de emergencia ampliar este beneficio tanto en montos como en cobertura ¿cuándo se pagaría? fines de junio en julio en agosto y la mitad del beneficio se pagaría en el mes de septiembre eso es lo que dice este proyecto de ley ¿cuáles son los montos? les voy a dar los primeros cuatro grupos porque el monto está definido por las personas que integran el grupo familiar si usted vive solo recibiría un aporte de 177 mil pesos si vive usted y una persona más es decir el grupo familiar es de dos personas sería de 287 mil pesos el aporte para un grupo de tres personas sería 400 mil pesos y para un grupo de cuatro personas 500 mil pesos estos montos superan al menos en los últimos dos tramos la línea de la pobreza en cierto porcentaje y el resto justamente llega hasta la línea de la pobreza que fue una de las tantas discusiones políticas que se dieron acá en el Congreso Nacional lo que se está haciendo hasta ahora es votar la iniciativa que llegó de la Cámara de Diputadas y Diputados y no se le está haciendo ninguna modificación precisamente para que en cuestión de minutos se despache del Congreso Nacional para que esté lista para su promulgación y publicación en el diario oficial y así este beneficio empieza a pagarse con estos nuevos montos de aquí a fines de mes escuchemos primero las declaraciones de la Presidenta del Senado Yasna Proboste dando cuenta precisamente del ánimo de poder despachar cuanto antes esta ayuda ciudadana vamos a escuchar el informe de la sala en el día de hoy y al menos tenemos ya el acuerdo en que tal como se lo planteamos de cara a la ciudadanía y pensando en la familia este Senado va a despachar con celeridad estas iniciativas que buscan mejorar tal como lo ha planteado la oposición de mejorar las ayudas sociales que se le entregan a la familia y eso es una realidad hoy día en lo que ya vamos a comenzar a discutir en esta jornada ¿Se dejó ya de lado la línea de la suficiencia que era lo que pedían ustedes en los mínimos comunes porque este proyecto llega solamente a la línea de la pobreza a excepción de dos tramos? Pasan algunos tramos la línea de la pobreza y claramente es mucho más de lo que el gobierno estaba dando y es mucho más de lo que estaba disponible sin el apoyo y sin la unidad de la oposición que fue capaz de plantear una propuesta de mejora muy significativa pensando en las necesidades de las familias muchas gracias Ahí estaban las palabras que marcaban el inicio de esta jornada acá en el Congreso Nacional donde ustedes escucharán los timbres de votación se está votando precisamente el ingreso familiar de emergencia decirle a la gente que está recibiendo este beneficio no es que este sea un nuevo IFE no es que sea un segundo IFE sino que el actual IFE que usted está recibiendo por ejemplo en su casa se aumenta en montos y en el plazo de cobertura se cubre los meses de junio julio agosto y la mitad de septiembre pero esta iniciativa además otorga la facultad al ejecutivo que vía decreto y no por un proyecto de ley se pueda ampliar los meses de cobertura hasta diciembre tal como se pedía por ejemplo desde el oficialismo sin embargo en la oposición no solo hay una especie de sabor un tanto amargo por los montos sino también por lo que debe venir de ahora en adelante que es la discusión de los beneficios para las pequeñas y medianas empresas escuchamos parte de las declaraciones de la oposición Los parlamentarios no tenemos ninguna atribución en manejo del presupuesto y en cierta manera somos rehenes de sus decisiones yo creo que es un avance pero lamentablemente es un avance que no es lo suficiente y no es todo lo que los chilenos necesitan y además nosotros creemos que esto tiene que ser por septiembre el mes completo la situación que están viviendo las pymes y particularmente las bipymes es dramática y en ese contexto se requiere de un marco de protección más ambicioso que aquel que el gobierno ha presentado hasta el momento por eso tenemos una diferencia más sustantiva en esta materia y esperamos que durante el día en la medida que este proyecto se siga tramitando en la Comisión de Hacienda el gobierno mejore la propuesta para no enredar los temas el ingreso familiar de emergencia que es la ayuda directa a la ciudadanía que debe estar registrada precisamente en el registro social de hogares ese es el trámite que hay que hacer para recibir este beneficio será despachada hoy del Congreso Nacional en cuestión de minutos nada más lo otro que sigue en tramitación en el Congreso Nacional es precisamente lo que decía el presidente del Partido Socialista Álvaro Lizalde la materia de las pymes tanto el llamado bono alivio que es este millón de pesos que se le entregaría a cerca de 313 mil pequeñas y medianas empresas y donde tanto oficialismo como oposición de hecho el senador Juan Antonio Coloma de la UDI ha presionado suficiente para que el ejecutivo también haga oídos a esta propuesta que es aumentar casi duplicar a las pymes beneficiarias llegando casi a 600 mil o 700 mil pymes para que reciban esta ayuda directa y así poder reactivar la economía ese es el debate que se viene de hecho desde las 8 de la noche en adelante en la Comisión de Hacienda del Senado presidida por cierto por Jimena Rincón lo decíamos el oficialismo también está solicitando esto pero ha valorado por cierto los avances en torno al ingreso familiar de emergencia escuchamos palabras de Chile Vamos lo que nosotros le hemos pedido a la Ministra Rubilar y le hemos pedido al Presidente Piñera algunas propuestas que se están analizando en este minuto dice en relación primero con el aumento de coberturas a otro tipo de pymes y pymes debido a que ha aumentado sustantivamente la informalidad también le hemos pedido la posibilidad cierta de establecer algún tipo de beneficios tributarios en el IFE pensamos que quedó una estructura de transferencia de las personas mejor que la que venía yo creo que la Cámara de Diputados hizo una buena labor creo que los diputados de la UDI hicieron una buena labor extendiendo o planteando que esto fuera hasta diciembre nosotros estamos en este momento pidiendo un esfuerzo mayor al gobierno respecto de la ayuda a las pymes hoy día llegó con una ayuda y esa ayuda tiene que extenderse con certeza hasta diciembre porque esta pandemia no ha de parar si se valora lo hecho pero esperamos que en el mes de septiembre se revise la decisión gubernamental de cómo seguir lo decía el senador Moreira hay que esperar a llegar al mes de diciembre para ver qué pasa con el ingreso familiar de emergencia que con certeza se paga en junio julio y agosto y la mitad del beneficio en septiembre pero en ese mes se podría determinar vía decreto ampliar el beneficio un par de meses más hubo palabras por cierto también de la ministra de desarrollo social y familia Carla Rubilar que ha estado que ha estado también dentro del gabinete a cargo de estas negociaciones junto a las expreses junto al ministerio de hacienda valorando los acuerdos que se han ido llegando a tomar finalmente dentro del mundo político y principalmente acá en el senado la escuchamos hoy iniciamos un nuevo proceso de inscripción para el ingreso familiar de emergencia ampliado y esperamos efectivamente que con la aprobación de la sala del senado y poder despachar este proyecto a ley esta inscripción sea con los nuevos beneficios con la posibilidad de llegar al 100% del registro social de hogares con el aumento del monto y con la certeza de que vamos a llegar hasta agosto con los montos totales y en septiembre con la mitad del monto del mes anterior así que esperamos que el senado nos acompañe esta tarde y podamos convertir el ley en ingreso familiar de emergencia universal es casi un hecho Juan Carlos que esto se va a despachar de hecho solo queda saber si es que va a ser de manera unánime o si habrá algún voto por ejemplo de abstención o en contra pero es muy poco probable que esto ocurra se va a aprobar este ingreso familiar de emergencia ampliado y se va a despachar lo que va a faltar solamente es la promulgación y publicación en el diario oficial para que efectivamente a fines de este mes o a mediados de este mes ya se pueda pagar los montos ampliados y muy clave el llamado es a que las personas puedan acceder al registro social de hogares que hagan ese trámite que se inscriban precisamente para que este beneficio alcance a llegar a las 15 millones de personas que ha comprometido el ejecutivo si no hay registro de hogares es bien complicado que se haga así que inscríbase y por cierto si es que usted se inscribió pero ha cambiado su situación actualícelo porque eso también es clave lo que se viene también Juan Carlos es que a las 8 de la noche sesiona la comisión de hacienda para ver si hay acuerdo en la materia de pymes nosotros por cierto estaremos muy atentos a lo que ocurre claro cuando se apruebe esa votación vamos a regresar contigo Kevin en cualquier momento y cortito con tu poder de síntesis notable cuando que es lo que le interesa a la gente si se aprueba y se publica cuando las personas estarían recibiendo este beneficio aprox yo sé que hay un par de días de desfase pero aprox entendemos que es a fines de este mes entendiendo además Juan Carlos que el lunes de la semana de esta semana que fue el último día de mayo se pagó el IFE podríamos decir sin los montos ampliados con esta normativa se amplían los montos se empieza a llenar nuevamente las arcas y a fines de este mes debería pagarse el IFE con estos montos ampliados y por cierto esperando a que también exista un registro social de hogares más ampliado del que existe hoy en día yo ojalá que sí sea vamos a volver contigo en cualquier momento al congreso Kevin buenas tardes un abrazo chau chau bueno ha habido mucha actividad policial encerronas persecuciones sobre todo en Maipú de esto y de todo lo que tiene que ver con el ámbito policíaco nos va a contar don Fabián Collao Fabián buenas tardes muy buenas tardes don Juan Carlos comenzamos justamente el reporte de esta jornada con lo que tú estabas comentando ahí en la comuna de Maipú una encerrona que fue frustrada por el propio dueño de su vehículo presten mucha atención con las imágenes de cámaras de seguridad ahí se puede observar como esta persona estaba esperando a uno de sus familiares en el exterior de su domicilio que está ubicado en Américo Espuso a la altura de el descanso esta tranquilidad se vio irrumpida por un grupo de cuatro delincuentes los cuales aparecen en plena caletera de Américo Espuso ahí en escena ustedes lo están viendo en pantalla fíjense que uno de ellos se baja del automóvil y se va hasta donde la víctima apunta con armas de fuego al afectado en su jeep y el que lo que hace una actitud disuasiva inmediatamente acelera se va hacia la caletera de Américo Espuso esto deja prácticamente descolocado a la antisocial incluso el afectado luego retrocede y choca el vehículo de estos antisociales y nuevamente retrocede justo cuando el delincuente que estaba apuntando al afectado se iba subiendo al vehículo posiblemente según lo que estamos viendo en las imágenes de televigilancia esta antisocial podría haber terminado herido a raíz de esta colisión entre los dos vehículos es ahí cuando algunos automovilistas se dieron a la fuga tanto el afectado como los delincuentes lógicamente se dio algunas vueltas en la víctima y regresó hasta su domicilio obviamente muy asustado luego de haber vivido esta situación y en los minutos posteriores se realizó la respectiva denuncia ante la policía de investigaciones quien hasta el minuto está a cargo de todos los peritajes de rigor de hecho se está analizando los recintos asistenciales cercanos próximos a este sector límites de Pudahuela con Maipú para poder ver si es que algún sujeto que tenga las características de haber participado en este delito como ustedes están viendo en las imágenes de televigilancia pueda haber llegado para poder atenderse y es así para que pueda enfrentar a la justicia de todas maneras según los vecinos incluso dicen que escucharon disparos y eso todavía no está en el registro de la policía pero si nosotros pudimos observar que habían casquillos de bala en medio de esta situación no sabemos cuál es el origen posiblemente estos delincuentes pueden haber percutado disparos para poder amedrentar a la víctima algo que no está corroborado para nada eso sí afortunadamente el dueño del vehículo se encuentra en buenas condiciones y no fue lesionado a raíz de este gravísimo hecho en ese sector de la región metropolitana vamos a revisar declaraciones por parte de los vecinos en la comuna de Maipú tenía apuntando una pistola a mi vecino que venía llegando y nos dimos cuenta que le querían quitar su vehículo era un auto un Kia Morning de color muy parecido a un auto de los que nosotros tenemos de arriba vimos que se chocaron los autos y y que empezó un sistema de de corretaje entre los autos y se sintió mucho balazo y le dije a mi marido hay un problema está lleno de balazo y de ahí en el grupo de whatsapp de las casas exteriores salió que había un portonazo y el vecino pasó lo que pasó que acabo de verlo en las noticias recién preocupación por parte de los vecinos ahí en la comuna de Maipú de hecho que se han visto afectados por otro tipo de delitos fundamentalmente que los delincuentes aprovechan que hay una autopista a un costado que hay mucho flujo vehicular entonces aprovechan para cometer este tipo de ilícitos y arrancar inmediatamente hacia diferentes sectores de la región metropolitana de todas maneras entonces la policía de investigaciones está prestando mucha atención a estas imágenes de televigilancia con el fin de encontrar a los responsables vamos a revisar más informaciones siempre en la misma línea pero la comuna de Puente Alto lamentablemente una mujer de 46 años la cual se encuentra grave hospitalizada luego de esta violenta encerró una calle Isla Gudulapi todo esto ocurrió cerca de las 9 y media de la noche ustedes están viendo las imágenes en pantalla fíjense que se encontraba junto a una jovena de 24 años estaban realizando una venta de chocolates todo esto a domicilio y es ahí cuando se acerca un grupo de al menos tres delincuentes las intimidan con armas de fuego las obligan a descender del vehículo se genera una especie de forcejeo como ustedes están viendo en las imágenes de televigilancia la dueña del vehículo de 46 años no quería entregar su automóvil su herramienta de trabajo y lamentablemente ustedes ven que no les importó nada este grupo de delincuentes ellos retroceden cuando ella estaba afirmada de la puerta de su vehículo y posteriormente aceleran y ella es arrastrada varios metros en este sector de la comuna de Puente Alto en definitiva cae esa abandonada por este grupo de antisociales y luego tuvo que ser auxiliada fue trasladada hasta un recinto asistencial donde se le diagnosticaron heridas de carácter grave está con fracturas de hecho en estos instantes está siendo intervenida por la gravedad de sus lesiones es carabineros de la 38ª comisaría de Puente Alto quien fue encomendado por la Fiscalía Metropolitana Sur para poder realizar todos los peritajes de rigor y además con la preocupación constante de la salud de esta mujer víctima de este violento delito en el sector sur de la región metropolitana vamos a revisar declaraciones por parte del Ministerio Público fue abordada por tres sujetos quienes la lesionaron para sustraerle su vehículo además de sustraer el celular de la clienta a la que le realizaba una venta dándose los imputados a la fuga las diligencias para identificarlos y dar con su paradero quedaron a cargo de carabineros de Chile entonces la policía uniformada está a cargo de todos los peritajes los delincuentes se encuentran prófugos no se sabe de nada de este vehículo de esta camioneta que está evaluada en más de 20 millones de pesos y obviamente no importa nada en comparación al estado de salud de la afectada la cual está con lesiones degradadas fuera de riesgo y tal pero con diversas fracturas luego de que por poco esto podría haber pasado incluso a mayores afortunadamente eso no ocurrió pero de todas maneras se está atendiendo en estos minutos en un recinto asistencial vamos a revisar una información que ya la verdad no parece sorpresa algo que es común todos los fines de semana les estamos comentando respecto a las fiestas clandestinas a no respetar los aforos esto es verdaderamente impresentable un resto bar cerca de las 11 de la noche plena plaza de armas de talagante ¿saben cuántas personas estaban al interior? 94 o sea una situación inaceptable son los vecinos los cuales denunciaron que había exceso aforo esto ni siquiera corresponde porque estaban fuera del horario o sea estaban en el toque de queda por lo mismo carabineros llegó al lugar y corroboraron la información antes del toque de queda tenían permitido recibir solo a 25 personas en exteriores esto estaba superado absolutamente recordemos que talagante está en fase 2 pero habían 48 hombres 44 mujeres e incluso dos menores de edad por lo mismo todos fueron detenidos llevados hasta una unidad policial del sector debido a su responsabilidad en este caso y lógicamente dentro de ellos estamos hablando del encargado porque tiene responsabilidad el administrador va a ser formalizado todavía no ha comenzado esta audiencia de control de detención pero es él quien va a tener que responder porque de hecho hay denuncias de que sería reincidente no sería la primera vez que no estaría respetando los protocolos sanitarios pero fíjense que no habíamos visto tanta gente más de 90 personas que estuvieran infringiendo las medidas sanitarias en un restaurante fiesta clandestina llámese como llame pero claro foco de contagio vamos a revisar las declaraciones bueno a eso de las 20 horas aproximadamente por parte de vecinos de la misma ciudad de Talagante se recibió se recibieron varias denuncias acá a la 23 comisaría donde al interior de un local comercial un restaurante ubicado prácticamente en el sector céntrico de la ciudad había gran cantidad de personas prácticamente en una fiesta se procedió a entrevistar con el regente se le dio a conocer el incumplimiento y por ende fueron trasladados la totalidad de las personas con un total de 94 48 hombres 44 mujeres y 2 adolescentes que están al interior fueron trasladados acá a la 23 comisaría se ha dicho en retiradas ocasiones en las fiestas clandestinas no respetar los aforos en las reuniones sociales donde está permitido en las fases que está permitido solamente en horarios que no sea el toque de queda fíjense que infringir aquellas medidas es uno de los principales focos de contagio así lo han dicho al menos las autoridades sanitarias hay gente que no entiende absolutamente nada y vamos a revisar siempre la misma línea ahora en la comuna de Ñuñoa porque cerca de las 2 de la madrugada hay denuncias desde la calle Amapolas que no se estaban respetando las medidas sanitarias que había música acceso de volumen y por lo mismo carabineros se llegó hasta ese edificio no estaban abriendo la puerta o sea ni siquiera estaban tomando en cuenta de que se encontraba seguridad subadana de la comuna de Ñuñoa e incluso dentro de lo insólito de esta situación que ustedes están viendo en las imágenes que se sorprende a un sujeto el cual estaba intentando escapar de este lugar saltando por una pared hacia un edificio colindante los vecinos alertaron inmediatamente y fue detenido estaban tocando la puerta estaban cansados ya los fiscalizadores una hora y media y no nadie quería abrir de todas maneras por la fuerza tuvieron que cerrar esta puerta y ahí se percataron de todas estas personas que ustedes están viendo ahí en las imágenes más de 14 los cuales estaban compartiendo estaban en una fiesta un carrete ilegal fiesta clandestina por lo mismo fueron detenidos llevados hasta la unidad policial respectiva hasta la décimo octava comisaría no sería la primera vez que estarían realizando ya que según los antecedentes al que manejan los vecinos y que fue proporcionado a carabineros es una persona la cual estaría arrendando este departamento hace muy poco tiempo en plena pandemia y constantemente haría fiestas clandestinas en ese recinto vamos a revisar declaraciones a raíz de varios llamados por ríos molestos carabineros de la 18 comisaría en Muñoa concurrieron a calle Amapolas quienes verificaron que al interior de un departamento se encontraban 14 personas logrando la detención de todas ellas todos detenidos pero aparte de por fiados por no respetar las medidas sanitarias por ser un peligro ya que estaban poniendo en riesgo la salud infringiendo el artículo 318 del código penal que así dice tampoco querían abrir ni siquiera la puerta ya que estaban cometiendo un delito y obviamente las autoridades fiscalizadoras tienen plena plena autorización para poder ingresar a cualquier domicilio si es que se está cometiendo un ilícito como es en este caso vamos a revisar otras informaciones que no tienen absolutamente nada que ver con las fiestas clandestinas con detenidos que tienen relación con el tráfico de drogas como una de la reina ustedes están viendo imágenes de estos estupefacientes que fueron decomisados en la bella la reina en el pasaje cordillera Caragallero se percató que se estaba realizando una transacción de estupefacientes entre dos mujeres y un hombre al interior de un automóvil inmediatamente se generó un operativo al respecto ustedes están viendo las imágenes pues bien se fiscalizó y por lo mismo cuando iban a detener a una mujer ella atacó a uno de los carabineros provocando heridas de carácter leve luego de todo esto se les capturó y también se revisó las cámaras de seguridad que ustedes están viendo carabineros ingresó hasta el domicilio del vendedor de los estupefacientes y ahí se pudo incautar un millón ochocientos mil pesos además de más de dos kilos de droga por lo mismo fueron puestos a disposición de la justicia en medio de todo este operativo que se generó en la bella la reina y vamos a escuchar declaraciones la sección la sección de investigación policial logra la detención de tres sujetos los cuales se dedicaban al tráfico de droga gracias también a esto a la focalización que se encontraba dentro de la vía de la reina logrando incautar una gran cantidad de droga esto aproximadamente un kilo y fracción de pasta base de cocaína y además un millón ochocientos que mantenían estos tipos por la venta de esta droga si lo transformamos en dosis el valor ya sería como aproximadamente más de 10 millones de pesos gran cantidad de estupefacientes entonces que se estaban comercializando ahí en la bella la reina del sector oriente de la región metropolitana traficantes que van a tener que enfrentar a la justicia y cerramos nuestro despacho Juan Carlos con dos situaciones que llaman la atención las encerronas en diferentes sectores de la región metropolitana y ya parece un mal chiste las fiestas clandestinas o sea todos los fines de semana estamos contando y recién al inicio de 24 tardes ustedes estaban contando la cifra de contagios la segunda más alta de toda la pandemia y gente que no entiende nada más de 90 personas reunidas en un resto de bares en la comuna de Talagante no Talagante superó Fabián absolutamente todo 94 personas fíjate que yo escuchaba a mi compañero de ahora en la mañana que le daba rabia toda esta situación a mí no me da rabia pero me da mucha pena porque habla de una juventud que le importa poco y nada el resto que tiene que ver con todos los demás y sobre todo con sus familias vamos a retomar contigo en cualquier momento cuando la información policial así lo amerite Fabián que tengas buena tarde igualmente nos vemos chao y a propósito de informaciones policiales un joven de 15 años murió tras recibir un impacto de bala en su cabeza cuando se encontraba en su casa en Linares Claudio Aguilar nos vas a entregar todos los detalles Claudio buenas tardes buenas tardes Juan Carlos efectivamente este hecho ocurrió anoche en la población Villa El Nevado esto es en el sector norte de la comuna de Linares acá en la región del Maule por causas que se investigan este joven de 15 años recibió un impacto de bala en su cabeza el presunto autor sería el padre de este menor quien fue detenido por efectivos de la policía de investigaciones los hechos acontecieron anoche cerca de las 23 horas el menor fue trasladado hasta el hospital base de Linares donde pese a los esfuerzos de los médicos fue imposible salvarle la vida por este hecho es que la fiscalía ordenó a la brigada de homicidios de la policía de investigaciones de acá de Linares trasladarse hasta el hospital y también hasta el lugar donde se había producido este incidente con los antecedentes reunidos y también con las declaraciones de testigos es que se logra identificar al autor de este hecho quien fue detenido en horas de la madrugada y esta mañana fue puesto a disposición del tribunal de garantía de Linares en la audiencia de control de detención la fiscalía decidió determinar solicitar una ampliación de esta porque existen antecedentes que deben ser recopilados antecedentes que deben ser entregados principalmente los peritajes efectuados al cuerpo del menor quien se encuentra en el servicio médico legal de Linares también algunas declaraciones de testigos por ello que en la ampliación de la detención del padre del menor será hasta el próximo martes donde se va a formalizar aparentemente por el delito de parricidio antecedentes que están aún en investigación existen diligencias por realizar y la fiscalía también está desarrollando está efectuando distintas diligencias a cargo de la policía de investigaciones esto va a continuar la próxima semana a partir del martes cuando se realice la formalización en contra de este padre Juan Carlos muchísimas gracias Claudio en cualquier momento vamos a tomar el contacto contigo cuando podamos profundizar en aquella información que tengas una buena jornada bueno vamos a seguir con esta información de este video que nos dejó indignado a todos la polémica de este concejal pasemos a revisar esta nota la verdad este videito es para incentivar un poco que haya un poco más de movimiento acá en el manzano porque la verdad es demasiado tranquilo es demasiado fome necesitamos por último unos balazos un femicidio por último polémico mensaje contenido en un video de un minuto y 33 segundos más polémico aún porque su autor es el concejal electo de Tiltil Camilo Parasoto si usted le quiere si usted le quiere pegar a su marido si usted le quiere pegar a su esposa por favor grite alto por favor vecino incentiremos al golpe intrafamiliar por favor vecino pégale a su esposa ponga la radio fuerte por último Paraso fue electo como concejal con más del 7% en total 508 vecinos de la comuna le dieron su respaldo cuando tú estás en un cargo público sí o sí tomas un rol y tienes que comprometerte un poco con eso él cometió un error aunque diga que fue talla cualquier cosa está siendo una figura pública y está llamando a la violencia el ahora concejal es independiente pero electo en Cubo PPD partido que analiza acciones legales por fomentar la violencia además de bloquear su ingreso a la bancada nacional de concejales oficiarán también al CERVEL para que se borre de los registros su vínculo con el partido estoy indignado con las declaraciones del señor Camilo Parasoto veremos con nuestros abogados una querella en su contra por violencia contra la mujer como yo siempre hablo ridiculeces les digo que también voy a seguir siendo tiktoker aunque sea concejal 1542 videos tiene publicados para en su cuenta de tiktok y más de 90.000 personas lo siguen las mujeres entre mujeres siempre se cagan es puro cuento el feminismo que no le ponen ser buena gente sororidad solidaridad solidaridad que hueá desde el ministerio de la mujer y equidad de género rechazaron el video y aseguraron que estudiarán acciones legales condenamos estos dichos y no vamos a tolerar que se incite a la violencia contra la mujer nosotros como ministerio estamos evaluando distintas acciones para sancionar este tipo de dichos fue una morada en su momento me entiendan también un poco que a veces uno la caga y en este momento la recae en un video de 3 minutos 19 segundos para pidió disculpas en sus redes sociales en tiltil entregó su versión y explicó el video divulgado hola mi nombre es Camilo Parasoto el estúpido que dijo eso Pará respondió a los cuestionamientos y justificó su actuar porque al grabar el video se encontraba con amigos bajo los efectos del alcohol no filtré no hice absolutamente nada como mecanizado mentalmente como voy a estar en prueba que maten a una mujer fue una imbecilidad fue una estupidez yo no entiendo de verdad te lo digo y se lo digo a toda la gente que ya está bien la callé la recagué pero como pueden crucificar a un pobre weón como yo Pará aseguró que si tiene que dar un paso al costado y renunciar lo hará pero que seguirá trabajando por la comuna declaraciones que se dan cuando en Chile 21 mujeres han perdido la vida en manos de femicidas y que quien las dice desde la última elección se transformó en una autoridad electa 13 horas con 57 minutos y nos vamos a ir con nuestra compañera Josefina Valenzuela que ha estado toda la mañana en el parque O'Higgins porque no ha habido colas significativas todo esto en medio de esta campaña para que se vacunen los rezagados así es muy buenas tardes Juan Carlos seguimos aquí en el parque O'Higgins monitoreando este proceso de vacunación de día asado lo hemos visto ha sido un proceso de vacunación masivo que ha estado marcado por altos y bajos desde que comenzó este proceso de vacunación hace dos semanas fuimos testigos de cómo estuvo este proceso de vacunación de personas que hacían filas a lo largo de la capital para poder ponerse alguna de las dosis de vacuna personas muchas de ellas rezagados que no se fueron a sus hogares con alguna de estas dos dosis eso sí hace una semana vimos un repunte empezamos a ver que las filas de los vacunatorios de la capital y del país se comenzaron a ordenar hay más dosis disponibles y también más vacunatorios disponibles para que estas gentes asistan y se dividan en los diferentes puntos que hay vemos imágenes del día de la mañana de cómo estuvo el proceso de vacunación de este día asado filas largas como lo vimos durante la semana y el fin de semana pasado aunque menos extensas que otros días avanzan rápido eso sí aunque de todas formas la gente ya aprendió de la experiencia sabe que si bien el proceso de vacunación parte a las 10 de la mañana a esta hora abre los vacunatorios la gente sabe que tienen que llegar con horas de anticipación para poder asegurarse con alguna de las dosis que hay disponibles la primera persona de la fila nos comentaba llegó a las 6 de la mañana aquí a Parque O'Higgins y el grueso de la fila nos comentaba que llegó entre las 7 y 8 de la mañana para poder vacunarse estuvimos conversando con estas personas esta larga fila que daba vuelta a este parque quienes nos comentaron positivamente sobre cómo ha funcionado esta fila la rapidez con la que ha funcionado este punto de vacunación durante este fin de semana tenemos esas declaraciones pasemos a escuchar cuando llegamos la fila estaba como de unas 80 100 personas bueno algo un poquito retardado pero ha sido tranquilo tiraron a la segunda dosis a la reja y se acortó un poco pero ya se largó de nuevo así que anda esta gente ha estado largo pero súper rápido rápido va muy rápido la verdad todo tranquilo gracias a Dios no ha visto ni una aglomeración ni nada muy bien bastante fluido esperar pero dijeron que avanza rápido se ve que está avanzando más o menos rápido así que ojalá que quede listo hoy día escuchamos a las personas que estuvieron hoy día aquí haciendo filas filas largas nos decían pero eso es bastante positivo quiere decir que la gente está asistiendo a vacunarse a horas de esta mañana se empezaron a formar entonces cuatro filas para ordenar el proceso de vacunación una exclusivamente para vacunar a personas con su primera dosis solamente casi no para estas personas que están recién empezando el proceso de vacunación eso sí para las personas que asistieron a ponerse su segunda dosis y completar el proceso de vacunación estaba disponible Sinovac, Pfizer y AstraZeneca ahora como ha sucedido en fines de semanas anteriores lo cierto es que hubo un cierre una especie de cierre anticipado de puertas en este vacunatorio a las 11 de la mañana se le pidió a la gente que dejara de hacer fila que no siguiera esperando y se dejaron entrar números ¿por qué sucede esto? porque si bien hay vacunas hay dosis disponibles para todas las personas que se quieran venir a vacunar lo cierto es que las enfermeras no pueden estar todo el día aquí esperando a todas las personas que requieren esta dosis por lo tanto a las 11 de la mañana se pidió que la gente dejara de hacer fila y el proceso terminaba supuestamente oficialmente a las 1 de la tarde pero vemos en imágenes que la verdad todavía queda gente que está esperando para ponerse las dosis poquita gente pero todavía queda estuvimos conversando con la encargada de este vacunatorio quien nos comentó sobre cómo se ha organizado su proceso esta gestión para que no se repitan estas aglomeraciones que vimos hace dos semanas estas personas que se marchaban a sus hogares sin poder vacunarse estuvimos conversando con ella tenemos estas declaraciones pasemos a escuchar si tenemos las cuatro vacunas en este punto de vacunación contamos con un stock claro para el cierre de la una de la una de la tarde pero viendo yo creo que vamos a alcanzar a vacunar casi la totalidad que se encuentra aquí afuera traje acá al menos más de dos mil vacunas escuchamos entonces a Carolina Arellano la encargada de este vacunatorio aquí en Parque Ojillos ahora recordarles un punto sumamente importante a pesar de que la semana pasada se informó que este punto en la comuna de Santiago iba a estar disponible durante todos los fines de semana de junio lo cierto es que hace pocos minutos nos confirmaron que para el día de mañana domingo no van a estar las puertas abiertas de este vacunatorio peatonal y tampoco el móvil que está aquí en este punto por lo tanto todas esas personas que quieran vacunarse se organicen y revisen los puntos que efectivamente van a estar abiertos para mañana para que no se encuentren con la sorpresa de que vienen a hacer fila y se van a sus casas con los brazos intactos hoy día fueron 85 centros de inoculación que a estas alturas que a estas horas perdón ya deberían de estar cerrando en las próximas horas ya se debería de tener la mayor claridad sobre cuáles van a ser los centros disponibles para el día de mañana domingo pero lo cierto es que ha sido una jornada bastante positiva todavía vemos gente que se quiere vacunar que está asistiendo para al fin completar este calendario de vacunación y por supuesto alcanzar la inmunidad de rebaño de la que tanto hablamos vemos imágenes entonces queda poquita gente pero siendo casi las 2 de la tarde todavía queda gente que se quiere vacunar en este punto de la capital sí pero acalentadoras las imágenes que nos entrega José porque quiere decir entonces que la gente está tomando conciencia y quizás el fin de semana es un buen momento porque muchas personas no tienen la disponibilidad en la semana para poder ir a vacunarse nos vamos a reencontrar en cualquier momento que tengas buena tarde y de ahí desde el parque Ojin ya lo tenemos en pantalla nos vamos a ir a Lobar Nechea donde don Dani Linares continúa también la vacunación allí claro que sí Juan Carlos ¿cómo estás? buenas tardes un 65% ya del público objetivo de los vecinos desde la comuna de Lobar Nechea ya han completado su esquema de vacunación es un porcentaje bastante alto en comparativa a otros municipios avanza bastante rápido la vacunación y este fin de semana sin duda con una gran demanda ustedes ven ahí me espalda la cantidad de personas que están a la espera de iniciar su esquema de vacunación todos ellos la gran mayoría son de primera dosis los de segunda dosis han venido bien poquito hoy día pero sí los jóvenes están volcándose ya a este proceso de vacunación hasta los 23 años de edad ya la próxima semana será el turno de los menores de 23 el día jueves y viernes según ha anunciado la autoridad sanitaria durante la jornada de hoy en el último reporte entregado desde el palacio de la moneda vacunas que mayoritariamente se están utilizando en este lugar bueno y en todo el país es la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac la que mayoritariamente está disponible ya que bien temprano se fue agotando la vacuna Pfizer que quizá la que ha tenido mayor demanda no solamente en este vacunatorio sino que en otros donde la gente busca quizás alguna de algún fabricante en particular y eso hace que se agoten y la instrucción de la autoridad sanitaria es que se mantengan las Pfizer en preferencia para las segundas dosis para que puedan completar su esquema de vacunación quienes ya están vacunados con aquella vacuna y es por eso que bien temprano ya se ha anunciado por alto parlante las personas que estaban haciendo fila que solamente está disponible vacuna CanSino y la vacuna Sinovac durante el ratito que queda de atención aquí a público se ha extendido haciendo un esfuerzo también por parte de todo el equipo de salud del municipio hasta las tres de la tarde la atención durante la jornada de hoy también mañana y por cierto en otros puntos de la comuna de Lobarnechea ya que esto es un esfuerzo que ha solicitado el propio Minsal a los municipios de habilitar los vacunatorios sábados y domingos recordemos que al inicio era solamente para los rezagados esta oportunidad pero después se dio la complejidad de que por horarios laborales complejidades ahí las personas no podían ir en la semana y requerían sin duda este espacio sábado y domingo para poder realizar su esquema de vacunación vamos a revisar declaraciones que hemos recogido durante esta mañana de algunas personas que nos comentaban de este proceso cómo ha ido avanzando y cómo han ido viendo por cierto cómo ha ido también sumándose las generaciones más jóvenes a la vacunación contra el COVID-19 usted sabe que en el trabajo no se puede porque uno tiene que vacunarse y tiene que trabajar al tiro así nos de una hora de permiso dos horas y por eso uno busca el fin de semana para poder hacerlo súper bien súper bien así vamos a estar protegidos todos y así vamos a ir adelante y tener la vida normal que teníamos bien más para los niños cosa que es algo seguro como más o sea como sería perfecto que la vacuna está en un 100% de seguridad pero bien para los niños y también bien para nosotros para todos más durante septiembre estar todo vacunado y pasarla bien y poder terminar esto porque ya creo que todos estamos aburridos de las cuarentenas muchas muchas restricciones un anhelo que tienen muchas personas y que lo ha reconocido el propio alcalde ha aumentado también la demanda por la vacuna tras conocerse este pase de movilidad que mucha gente comenzó a volcarse a este proceso de vacunación que antes pensaba no hacerlo pero al ver que esto tenía mayores grados de libertad finalmente accedieron a sumarse aunque se ha acotado también lo que se permite o no con el pase de movilidad esto tiene que ver también con la cantidad de contagios diarios que se están registrando en diferentes puntos aquí en Lovarnichea con cifras bastante altas con cerca de 400 casos diarios en las últimas jornadas algo que preocupa a las autoridades comunales porque estaban ya acostumbrados a cifras en torno a los 100 casos eso ha obligado que esta comuna retroceda por ejemplo a la cuarentena estuvo también durante fase 2 desde las primeras semanas que se salió la cuarentena masiva aquí en Santiago en Lovarnichea pero ha vuelto la cuarentena también producto de las cifras conversamos con su alcalde el jefe comunal de Lovarnichea los invito a revisar sus declaraciones estamos sobre ya el 60% del público objetivo vacunado hemos ido avanzando muy rápidamente ahora se nos aumenta el grupo objetivo porque se utilizó en el mundo la vacunación para menores así que yo espero que prontamente podamos empezar en Chile también a vacunar a menores pero como le digo estamos más allá del 60% ya de vacunados en la comuna alcalde los centros de vacunación han tenido una respuesta ya en gran dos etarios quizás ha ido variando quizás en grupos más jóvenes esto ha sido un poco más lento más reticente ver su cómo comenzó todo esto bueno sí al principio al principio era fue una reacción muy importante había mucha gente esperando vacunarse después hubo una tendencia a los jóvenes como quien muchos no querían vacunarse después vino el pase de movilidad la noticia del pase de movilidad vino de nuevo un interés inmenso por vacunarse así es que yo creo que hay hoy día una gran motivación por vacunarse lo que me parece una muy buena noticia atención hasta las 3 de la tarde entonces de este punto de vacunación aquí en la comuna de Lovar Nechea también en otros que se han abierto durante estas jornadas de sábado y domingo para poder darle la posibilidad a las personas de que se acerquen a los dos puntos que no haya esta incompatibilidad laboral de horario que complicaba en su momento recordemos que se abrió la posibilidad ya de que los empleadores dieran un permiso no hubo mucha aceptación a aquello hubo que haber un cambio legal para poder otorgar medio día libre a las personas para que puedan vacunarse y hacer esto un poquito más expedito durante todo este tiempo decía el alcalde Cristóbal Lira ojalá apretar esto lo más rápido posible para que se resuelva lo antes posible finalmente todos consigan este proceso de vacunación sobre el 80% al menos que es lo que se espera por parte de las autoridades de salud un centro de vacunación que Juan Carlos tú has recorrido varios también cada uno tiene sus particulares aquí con música en vivo y el DJ está listo para poner la música en un ratito más para acompañar sobre todo a los más jóvenes con entusiasmo y darle una licencia adicional que puedan disfrutar también de un momento de música esperando este proceso que a veces se pone un poquito más lento pero están las vacunas están para atender a todas las personas que quieran venir hasta las 3 de la tarde al menos a quien lo van a echar si música en vivo y pantalla gigante vi también así que se hace más desconfortable la espera porque uno se tiene que quedar después de que se vacuna unos 15-20 minutitos para ver la reacción del cuerpo buenas imágenes nos entregan harta gente y harto poco han ayudado a los empleadores porque durante la semana no están dando mucho permiso por lo tanto la gente aprovecha el fin de semana nos vamos a reencontrar en cualquier momento Dani que tengas buena tarde un abrazo nos vemos chao bueno y seguimos avanzando esta historia es increíble se trata de 15 elefantes que han caminado peligrosamente por más de 500 kilómetros y sin rumbo claro por carreteras y campos de China la situación tiene desconcertados a los científicos Franco Ferreira nos cuenta si usted no entiende chino no entenderá esto pero aunque lo digamos en el más pulcro español tampoco se entiende son 15 elefantes salvajes caminando kilómetros y kilómetros quién sabe a dónde por carreteras y campos de cultivos del sudeste chino acaban de llegar y eso es peligroso a los alrededores de Kuming la capital de la provincia de Yunnan que tiene nada menos que casi 4 millones de habitantes que hacer dejarlos pasar muchas veces me vi muy cerca de manadas de elefantes y prácticamente la única opción es congelarse hacer que ojalá ellos no te detecten porque si se sienten amenazados van a atacar nos dice una mujer que haciendo un PhD de la Universidad de Oxford pasó 4 años en Botsuana trabajando con elefantes así que algo sabe al respecto esta es una manada familiar porque hay varias hembras y hay crías también las que en general son menos agresivas que las manadas de machos que generalmente buscan territorio y buscan aparearse con hembras por alguna razón el avance de estos grandes animales suele generar cariño o hasta comicidad el gran Henry Mancini compuso con esta melodía lo que llamó la marcha del elefantito y se ven simpáticos el libro de la selva un clásico de Disney nos mostraba un desfile parecido con elefantes asiáticos precisamente es un desfile donde cantaban y todo se veía genial están todas estas que se dio historias baba, tumbo muy tiernos todos y la verdad es que los elefantes no son tiernos es una vaca de 4000 kilos defendiendo a sus crías entonces son lo mínimo que puedo decir respetables y si abusamos la vista al final vemos como destruían todo lo que hubiese a su paso lo mismo ocurre en China no es que tengan una mala actitud pero generan problemas de madrugada ya irrumpieron en la cocina de una casa comieron granos de maíz y destruyeron parte del lugar de hecho tal situación ha sucedido por primera vez en la historia y nunca antes había sucedido así que todos están pensando en las razones queda por observar y estudiar más a fondo la idea en todo caso es no agredirlos ya a un rey el de España en 2012 se le ocurrió dispararle a uno en un tour de cacería en Botswana y mire como tuvo que dar explicaciones lo siento mucho me he equivocado y no volverá a ocurrir aquí la idea ha sido intentar guiarlos aunque con poco éxito pues el grupo que incluye tres crías abandonó una reserva natural y ya ha recorrido 500 kilómetros para que se haga una idea la distancia entre Santiago y Concepción ¿usted ha viajado a Concepción en auto? sí al principio fome y al final cuando uno ya está llegando allá es más entretenido y se pasa más rápido el tiempo autóctona naturaleza autóctona y eso es bonito pero si fuera un elefante y viajara junto a otros 14 la cosa le hubiese sido más compleja a los de China les han cruzado camiones en la carretera a modo de bloqueo así como piñas en el suelo intentando guiarlos en otra dirección van a seguir su camino hasta encontrar una zona donde se sientan protegidos y tengan los recursos para quedarse según medios locales algo más de un millón de dólares se registran pérdidas por los destrozos que ha causado el viaje sin control de estos 15 elefantes probablemente motivado por una disminución de plantas comestibles en su hábitat original ¿dónde terminará ese recorrido? habrá que estar atentos y mejor ni meterse en su camino 18 grados en la región metropolitana parcialmente nublado son las 2 de la tarde con 14 minutos tenemos el tiempo en Arica y Kiki Antofagasta Copiapó y La Serena y ustedes ven las máximas para toda la parte norte de nuestro país Arica con 20 Kiki 19 Antofagasta 17 21 para Copiapó y La Serena con 15 vamos a seguir avanzando entonces cuando son las 2 de la tarde con 14 minutos en esta entrega informativa y con esta información del tiempo nos vamos a ir a la zona centro Valparaíso 16 Rancagua 15 Talca 14 Chillán 15 y para Concepción y el Gran Concepción 14 grados lo que están registrando los termómetros a esta hora la parte centro-sur totalmente nula hay lluvias en mi querido Temuco con 13 de máxima Valdivia también con 13 Osorno con 2 y precipitaciones lo propio para Puerto Mon con 10 al igual que Quellón así está el sur de nuestro país con lluvias con un invierno que se viene intenso también Coyhaique con 7 Chile Chico con 10 menos 3 para Puerto Natales Punta Arenas con 4 y Puerto Williams apenas con 1 grado y con esta información con la información del tiempo con la imagen hermosa del puerto de Valparaíso nos vamos a ir a una pausa 2 de la tarde con 16 minutos y ya retornamos muy bien ya la vemos la tenemos en pantalla nuestra enviada especial junto a Juan Pablo Muñoz ya vemos Andrea Aguilar porque Andrea donde está usted a la espalda donde está usted el próximo día 28 él o la nueva presidenta del Perú debería asumir no buenas tardes ¿Cómo estás Juan Carlos? Sí, muy buenas tardes justamente a mi espalda está el Palacio de Gobierno es a este palacio en donde el próximo 28 de julio que es el día en el que se cumplen los 200 años de vida republicana de Perú va a entrar entonces el próximo presidente o la primera presidenta del Perú recordemos que se viven jornadas claves un día antes de las elecciones y sigue viviendo muchísima tensión aquí en la capital de Lima más temprano estuvimos en San Juan de Miraflores un sector popular en donde justamente pudimos conversar pudimos tomarle la temperatura a estas elecciones repasemos parte de las impresiones que nos entregaron las personas que pudimos entrevistar y que estuvieron obviamente algunos de parte de Keiko Fujimori otros de parte de Keiko Castillo y hay algunos que todavía no tienen definido su voto repasemos parte de esas impresiones ellos viven de nosotros nos engañan nos mienten utilizan nosotros vivimos en Punta del Cerro donde no hay ni luz ni agua 10 años 15 años culpa de ellos entonces tal vez con su propuesta tal vez Castillo algo bueno así hola Keiko ¿qué le gusta de Keiko? es que su padre lo ha combatido el terrorismo bien al narcotráfico que también agarró a todos los cabecillas eso sí bueno su error ha sido de que le nombrara de asesora a Vladimir Montesino y lo cagó al perro bueno justamente vemos dos visiones que están completamente distintas uno de los grandes miedos es que Keiko Fujimori pueda repetir la historia de su padre también todos los escándalos de corrupción en los que ella se ha visto metida en los últimos años el financiamiento de la campaña todos los líos judiciales del lado de Pedro Castillo el gran temor es que pueda ahuyentar la inversión privada en el Perú también que se dé algún tipo de modelo socialista o comunista que no están muy de acuerdo con eso la mayoría de peruanos que están sobre todo a favor de Keiko Fujimori pero hay personas que a pocas horas ya de las elecciones todavía no han definido por quién van a votar hablamos también con este tipo de personas no puedo decirles si Castillo no porque nosotros trabajamos en la calle entre quien entre nos va a votar entre quien entre vamos a trabajar bueno esta es la impresión de millones de peruanos que tal vez la persona que llegue a este palacio el próximo 28 de julio no va a cambiar nada recordemos que Perú enfrenta también una dramática crisis por un lado económica pero también sanitaria aquí han muerto más de 180 mil personas a causa del COVID-19 que ha devastado la economía como en el resto de países de América Latina como les contaba ha sido una jornada tensa en estos momentos que nos encontramos en la plaza de armas está fuertemente custodiada de hecho nos dieron media hora para poder estar haciendo este enlace en vivo con ustedes nos han dicho que nos podemos pasar podemos estar obviamente en este lugar que está fuertemente custodiado como está también el resto de Lima en medio de esta tensión el presidente Francisco Sagasti ha hecho un llamado a los dos candidatos pero también a los peruanos para que gane quien gane el día de mañana se respeten los resultados se acepte y sobre todo se impulse el tema democrático aquí en Perú repasemos que dijo el presidente de Perú hago un llamado a toda la ciudadanía para que tan pronto termine la jornada electoral en el Perú y en el exterior mantengamos la serenidad y esperemos los resultados oficiales que nos entregarán las autoridades electorales bueno y justamente aquí en la ciudad de Lima como les mencionaba es donde está el mayor contingente militar y policial para estar custodiando lo que va a pasar en las próximas horas lo que va a pasar mañana cuando 26 millones de peruanos acudan a las urnas para elegir al sucesor de Francisco Sagasti dos visiones completamente distintas de país entre Keiko Fumimori y también Pedro Castillo les estaremos entonces informando todos los detalles de estas elecciones históricas para Perú cariños para ti Andrea para Juan Pablo también estamos muy al pendiente vamos a retomar el contacto durante la tarde en 24 horas central y mañana seguramente van a tener muchísimo trabajo recordemos que los peruanos residentes en nuestro país el día de mañana van a poder votar incluso si pertenecen a comunas en cuarentena por lo tanto nosotros acá en Chile también vamos a estar monitoreando de esto que se dice que es un empate técnico prácticamente igual que en el fútbol así que el resultado es súper incierto que tengas buena tarde Andrea Buenas tardes Juan Carlos que estén bien Chandra y ahí el esfuerzo en directo desde Lima estamos siguiendo minuto a minuto las elecciones y nos vamos a ir desde Lima nos vamos a ir a Valparaíso porque decenas de personas se reunieron en la plaza en ir al Pinto de Valparaíso sin respetar todas las medidas sanitarias recomendadas por el Minsal en el encuentro hubo música en vivo y hasta bailaron unos pies de cueca Patricia Flores nos entrega los detalles Pati buenas tardes hola buenas tardes así es esta situación que como tú bien señalas ocurrió el día de ayer en horas de la tarde en Aníbal Pinto en plena plaza un punto en donde se congregó bastante cantidad de personas en donde ustedes pueden apreciar en imágenes bastante gráficas por lo demás las medidas sanitarias que no se respetaban el distanciamiento social así como también el porte de mascarilla segunda vez que ocurre por este segundo día viernes en realidad donde ocurre este tipo de situación logramos conversar con las personas que trabajan en este sector nos comentaban que falta control y que también ya a partir de las 7 de la tarde del día de ayer empezó a llegar una gran cantidad de personas llama bastante la atención considerando que los números de contagios aquí en la región de Valparaíso han ido en aumento hoy día se registraron 708 o 9 casos y con ello también acompañan el último resultado del informe epidemiológico número 125 en donde se manifestó se visibilizó que 4.400 eran los nuevos casos activos que permanecen en la región más de 600 de ellos pertenecen precisamente a la ciudad puerto entonces este tipo de hechos genera bastante preocupación considerando también la cantidad de camas que se encuentran disponibles en las residencias sanitarias que solamente son 128 yo a continuación los invito a escuchar la opinión de quienes trabajan en este sector y también que nos comentaban que falta más control y que también tienen que llevarse a cabo las medidas pertinentes para que de esa manera el número de contagios por lo menos aquí en la ciudad puerto no siga al alza escuchemos a continuación esta vocería por parte de quienes trabajan en el sector yo pienso que aquí tiene que haber más control más control para que se termine esto porque la gente no respeta nada no porque se supone que tenemos que evitar esos eventos nada más que por eso la verdad es que había mucha gente sin más cañero a respetar el espacio que corresponde pero estaban toda la gente montanada segunda vez que ocurre aquí en la ciudad puerto esta vez en la plaza Aníbal Pinto las personas bastante enfáticas en señalar que a partir de las 7 de la tarde ya empezó a llegar un gran número de personas hasta este punto en donde no estaban respetando las medidas sanitarias el metro y medio de distancia así como también el porte de mascarillas durante la mañana autoridades hicieron un balance con respecto a cómo está la situación aquí en la región de Valparaíso comentó acerca de este tipo de incidentes en donde señalaron que van a tomar las medidas pertinentes se van a cursar los sumarios sanitarios a quienes resulten responsables y así como también poner mayor énfasis en las fiscalizaciones y también en el testeo la trazabilidad y también en el aislamiento estuvo el intendente de la región de Valparaíso Jorge Martínez así como también el contraalmirante Ramiro Navajas quienes también anunciaron respecto a este tipo de situación señalando las medidas que van a realizar durante los próximos días aquí en la región de Valparaíso escuchamos se analizó la situación de ayer están identificados los autores y el Seremi de Salud y el Gobernador están presentando por una parte el sumario sanitario contra los organizadores y la denuncia a la fiscalía por la violación del artículo 318 del código penal en relación al artículo 318 del código penal que se realizó durante el día de ayer en este punto de la ciudad de Puerto un punto en donde suele estar bastante gente congregada considerando que es un espacio público este es un espacio en donde llegó bastante cantidad de gente las imágenes son bastante gráficas bailaron hasta Cueca sin respetar los protocolos y las medidas sanitarias y sin preocuparse también del alza de números de contagios que hay aquí en la región considerando que la positividad hace tan solo dos días atrás fue de un 14,1% nosotros vamos a seguir atentos a toda la información que sucede aquí en la región de Valparaíso en la ciudad de Puerto así como también en Viña del Mar gracias Pati nos vamos a reencontrar en cualquier momento bueno que va a aportar de esa imagen si lo dicen prácticamente todo incluso con personas ahí sin mascarilla nos vemos Pati buenas tardes bueno y vamos a seguir avanzando familiares de una joven que estaba internada en el hospital de Temuco intentaron agredir a funcionarios de la salud para poder llevársela vamos a tomar contacto con Maribel Achiburri quien nos cuenta todos los detalles Maribel muy buenas tardes que tal muy buenas tardes Juan Carlos efectivamente una situación insólita se vivió en el hospital regional de Temuco luego de que un grupo de personas ingresaran para justamente sacar a un adolescente quien se encontraba internada en la unidad de cuidados intensivos hablamos de esta chica que se encontraba internada desde hace dos días en aquella unidad por lo que cuando se sintió un poco mejor de salud decidió llamar a sus familiares quienes procedieron a llegar a este lugar ingresando a la fuerza forcejeando las puertas y también agrediendo funcionarios de la salud se puede ver ahí a una persona reducida en el suelo por una guardia de seguridad que se encontraban ahí podemos también observar como los funcionarios de salud trataban de controlar la situación que se escapaba de las manos y que era de gran riesgo para todos porque no sabían que iba a ocurrir quebraron ventanas forcejearon puertas se encontraban niños también en ese lugar recordemos que era una unidad pediátrica finalmente estas personas estos funcionarios decidieron dejar que se llevaran a esta joven para así evitar mayores incidentes ya que ya había un funcionario de salud con lesiones leves vamos a escuchar declaraciones del director del hospital regional nosotros como hospital vamos a acogernos a la ley 21188 que es la ley que protege a los funcionarios como también a los profesionales de salud y esa ley faculta a los directores de los establecimientos para querellarse en contra de aquellas personas que resulten responsables de algún hecho constitutivo de delito en relación a agresión e incluso amenazas al personal de salud así que en ese contexto nosotros a partir de la próxima semana vamos a iniciar este proceso es un proceso en defensa de nuestros funcionarios ustedes saben que hemos tenido un año muy difícil y este tipo de hechos también viene a sumarse a lo que hoy día estamos sufriendo en el contexto de lo que son las atenciones de salud un hecho que preocupa de gran manera a funcionarios del salud a enfermeros también conversamos con dirigentes y presidentes de las asociaciones de enfermeros quienes manifestaban que se sentían desprotegidos en este ámbito y también hacían un llamado a poner a personal policial fijo que se encontrara en estos accesos para así controlar el acceso de las personas que lleguen a este lugar y evitar estos percances cambiando drásticamente de tema y durante la misma jornada de ayer un incidente que ocurrió en la ruta que une las comunas de los sauces y Lumaco esto se dio en estas rutas aproximadamente en el kilómetro 7 donde un camión fue quemado dos camiones fueron quemados estos sujetos quienes se encontraban encapuchados y armados según las víctimas amenazaron y los hicieron bajar del camión para posteriormente rociarles acelerantes y luego incendiarlos algo que también se produjo en una casa y en un galpón del fondo Las Vegas de Centenario acá en la región de la Araucanía vamos a escuchar declaraciones con respecto a esta situación esto es encapuchado no va a adelantar la región ni mucho menos el estado de derecho condenamos la violencia creemos que no es el camino en la solución de problemas estas acciones de violencia lo único que hacen es postergar la región de la Araucanía producto de este ataque las personas afectadas perdieron su fuente de trabajo y el sustento de su hogar la unidad de víctimas tomará contacto a la brevedad para dar apoyo a las personas que fueron víctimas de esta violencia totalmente irracional anacrónica e incomprensible los que echamos también desde fiscalía se dio la autorización para realizar los peritajes necesarios de parte de la OCAR y de la OS9 de carabineros para así dar con los antecedentes y los detalles de este ataque incendiario en Lumaco dos hechos de violencia dos hechos que ocurrieron ayer durante la jornada acá en la región de la Araucanía volvemos contigo Juan Carlos chau Maribel cariño a toda la gente allí en la Araucanía nos reencontramos en cualquier momento que tengas buena tarde muy bien ponga atención a este video viral de TikTok se trata de un joven que sin decir una palabra se burla de quienes se complican realizando acciones simples con su particular estilo está siendo llamado el rey del TikTok aquí le contamos su historia el silencio es el signo de la sabiduría decía el escritor español Pedro Alfonso en el siglo XI más de 900 años después este joven de origen senegalés parece seguir al pie de la letra sus palabras Cavane Lame es su nombre tiene 21 años y vive en Italia desde su primer cumpleaños con sus silencios cargados de ironía se burla de influencers que a su juicio hacen cosas simples de manera innecesariamente compleja sus videos acumulan casi 900 millones de me gusta y ya es calificado como el rey de TikTok para ser sincero no esperaba este éxito en lo más mínimo estoy feliz de ser el primero en Italia pero mi objetivo es simplemente entretener a la gente abrió su cuenta hace un poco más de un año tras perder su trabajo por la pandemia y ya suma más de 66 millones de seguidores esto es más del triple de todo Chile escalando al puesto 21 de TikTokers famosos a nivel mundial su exitoso silencio de la mano de sus aplaudidas expresiones faciales le ha significado el llamado de distintas organizaciones y empresas para colaborar me di cuenta que a la gente le gustaba mi expresión facial así que continúe también me gustaría intentar en otras plataformas como Twitch y Youtube Caddy Lane se llama su página de TikTok donde sin decir ni una sola palabra ha logrado sacar risas a millones de personas en todo el mundo como dice el dicho a buen entendedor pocas palabras 2 de la tarde con 45 minutos estamos pendientes de lo que está pasando en el Congreso con la votación de las ayudas sociales pero nos vamos a ir por mientras al sur familias de San Pedro de La Paz en la región del Bio Bio recuperaron sus casas tras toma Felipe Pizarro nos va a entregar este y otros detalles buenas tardes Felipe ¿qué tal? muy buenas tardes efectivamente es una información que como ya veíamos durante esta semana le veníamos contando sobre esta toma ilegal que estaban realizando algunos vecinos de la comuna de San Pedro de La Paz dentro de este lugar se encontraban 50 personas que se encontraban ocupando ilegalmente este sitio de la comuna de San Pedro de La Paz el sector de conjunto habitacional de María Flores Esto se pasó durante la semana y el día de hoy se llegó finalmente a un acuerdo entre las personas y familias que se encontraban ocupando estas casas y la coordinadora de Conabicop quien es dueña por supuesto de ese recinto eso en un comienzo eran 25 las casas que se encontraban tomadas por familias y personas que estaban totalmente organizadas para poder llegar a este lugar en busca también y de manera de protesta para poder lograr soluciones habitacionales al llegar los dueños respectivos de cada casa durante la semana algunas familias fueron yéndose y desocupando estas casas sin embargo hasta el día de hoy quedaban todavía 10 ocupadas de manera ilegal es por eso que luego de extensas reuniones y también una mesa de trabajo que se generó entre Carabineros de Chile Conabicop y también por supuesto las familias que estaban ocupando ilegalmente estos lugares finalmente decidieron abandonar este lugar de manera totalmente pacífica un lugar que una zona que bien Conabicop informó que le preocupaba que se generaron ciertos conflictos entre vecinos y también por supuesto esta gente que estaba ocupando ilegalmente estos lugares desocuparon en la totalidad las casas el día de hoy durante la mañana en San Pedro de La Paz algo que como ya mencionábamos la cooperativa buscaba luego de estas extensas negociaciones que se desarrollaron durante la noche de ayer ellos claro decían los ocupantes que no buscaban hacer daños a los recintos ni tampoco a las familias mucho menos a los vecinos que ya se encontraban viviendo ahí solo buscaban una solución habitacional por parte del Servio acá en la región del Bio Bio lo que buscaban es principalmente que lo reconocieran como un comité habitacional algo que están intentando desde el mes de enero al respecto el acuerdo logrado con Conabicop la cooperativa les presentará y les prestará todo el apoyo judicial y jurídico para poder conformarse primero que todo como un comité habitacional y también todo la ayuda que venga después para poder postular mediante el conducto regular a viviendas para esas familias que estaban por supuesto ocupando de manera ilegal este sector en este conjunto habitacional ya habían casas con sus respectivos dueños que ya habían recibido sus llaves y es por eso que a los vecinos se les generó cierta incomodidad y miedo por parte de algunos de ellos por esta ocupación ilegal en su propia villa hoy comenzaron ya a llegar luego de esta desocupación los propietarios legales de las casas que se encontraron con un panorama totalmente contrario a lo que pensaban ya que estos lugares se encontraban muy limpios y sin ningún daño estructural es por eso que también se les realizó un proceso de desanitización y limpieza para que pudieran ya ingresar a su casa a la espera de estos trámites administrativos que deben terminar para poder ya recibir sus llaves de manera totalmente definitiva al respecto escuchemos lo que nos dijo el gerente general de Conabicop sobre esto de acuerdo que llegaron el día de ayer durante la noche y también los propietarios legales que hoy ya retornaron hasta sus hogares ya desocupados luego de esta ocupación ilegal nosotros el día miércoles vinimos para acá y de hecho tratamos de dialogar con las personas que se tomaron nuestra casa pero no hubo caso de hecho las personas nos decían quizá no sé yo podría devolver la mejor pero se van a tirar todo el resto de mí encima a mí entonces no quisieron de hecho mi esposo trató de revisar la casa entrar y todo no bocas y de verdad que fueron días terribles a pesar de que yo no estaba acá fue como una impotencia una raya saber de que el esfuerzo de mucho tiempo ya no estaba en mis manos sino que estaba en manos de personas extrañas que no podían dejar en peores condiciones entonces fue como una raya una impotencia y una desesperación a la vez de ver que los vecinos informaban informaban de las cosas que estaban pasando y uno no puede hacer nada no poder estar acá apoyando en ese momento ayer estuvimos dialogando con el grupo de dirigentes que estaban a cargo de estos grupos de familias que estaban en busca de una solución habitacional y finalmente a alta hora de la noche ya logramos un acuerdo con ellos para que en forma pacífica ordenada pudieran retirarse de las viviendas que habían tomado ayer en la noche teníamos 10 viviendas que estaban ocupadas y hoy día ya se liberaron todas ya fueron entregadas de vuelta a Conadicop y nosotros a su vez las estamos entregando a nuestros socios si escuchábamos ahí entonces ya vecinos y también el gerente general de Conadicop que habla sobre esta mesa de diálogo que se realizó el día de ayer este acuerdo que lograron con las familias que estaban ocupando de manera ilegal este lugar y por eso prestar todo el apoyo para que puedan lograr pronto esas soluciones habitacionales que ellos están buscando los últimos los dueños ya quedan a la espera de los últimos trámites legales trámites administrativos para poder ya recibir sus llaves de forma definitiva por el momento la seguridad y resguardo policial que ha contado estos días ese sector va a seguir esto para evitar posibles nuevas llegadas de vecinos que intenten ocupar nuevamente estas casas y también para dar más tranquilidad no solamente a los nuevos propietarios sino también a los vecinos que se han mantenido durante todo este tiempo en esas casas y han visto toda la ocupación que ha ocurrido en su villa por eso que toda la seguridad por parte de gobernación va a seguir durante todos estos días ahí en la comuna de San Pedro de la Paz gracias Felipe nos reencontramos en cualquier momento que esté muy bien muy buenas tardes allá en la región del Bío Bío 2 de la tarde con 52 minutos seguimos avanzando un hombre de 30 años fue a comprar un café en un servicentro en Temuco y murió luego de ser apuñalado tras tener una discusión con sus agresores que intentaron saltarse la fila las cámaras de seguridad de la estación de servicios COPEC de la Feria Pinto de Temuco captaron el inicio de la discusión que terminó con el asesinato de Freddy González Merino de 35 años la víctima llegó a las 10 de la mañana con 28 minutos desde viernes hasta el servicentro para comprar un café el tema es que dos sujetos intentaron saltarse la fila generando la molestia de Freddy momento en que comienza la riña que hasta ese instante era solo a puñetazos algo que cambió cuando uno de los individuos sacó un arma blanca si vino a comprarse un café aquí él en la mañana y ahí se formó la pelea no sé o discusión sabría decir pero él no tenía problemas con nadie y por el problema de la cola parece que se adelantó adelante y salió otro de la cola y le pegó una puñalada parece que por lo que yo tengo entendido yo no vi eso pero las cámaras si vieron y registraron todo el crimen a plena luz del día y a vista y paciencia de los otros usuarios de la estación de servicios al llegar personal en pocos minutos ya que se encontraba en las inmediaciones encuentran una persona tendida lesionada sobre el suelo procedieron incluso a hacer reanimación llamaron a personal médico quienes se constituyeron en el lugar pero en razón al carácter o a la gravedad de sus lesiones lamentablemente la persona falleció fueron siete estocadas letales cuando incluso lo tenían arrodillado los antecedentes importantes respecto de la identificación de los imputados ya están funcionando en el fondo ya se están realizando las diligencias para poder identificar los fundados principalmente las cámaras de seguridad que tenemos la brigada de homicidios de la PDI de Temuco encontró el vehículo en el que huyeron los sujetos y horas más tarde detuvo a uno de los autores de este crimen ocurrido en la feria Pinto de Temuco y todo por saltarse una fila para comprar un café muy bien estamos muy pendientes de lo que va a pasar allá en Perú con nuestros enviados especiales pero Sofía Norman hay más noticias y vamos a recorrer junto a ti el mundo buenas tardes hola buenas tardes Carlos primero que vamos a estar revisando tiene que ver con un último anuncio respecto a las vacunas COVID porque ahora China autorizó el uso de emergencia de la vacuna CoronaVac en personas entre 3 y 17 años algo bastante especial porque hemos estado viendo que las vacunas que han sido aprobadas para rangos etarios más pequeños como la vacuna Pfizer como lo hemos estado revisando es desde los 12 hasta los 16 años ahora estamos viendo que son de desde los 3 años algo que también ha causado bastante alegría dentro de todo el mundo tras meses de investigación el laboratorio Sinovac logró demostrar que la fórmula resulta segura y eficiente tanto para niños como para adultos sin embargo aún se desconoce cuándo va a comenzar a ser aplicado a los menores de 18 años eso va a estar siendo discutido en China el martes la Organización Mundial Recordemos de la Salud aprobó el uso de emergencia de CoronaVac asegurando que cumple con todos los estándares internacionales de seguridad eficacia y fabricación escuchemos parte de las declaraciones que dio el director ejecutivo de Sinovac respecto a esta aprobación en la OMS y lo que significa también para la farmacéutica Muchos países carecen de la base y las condiciones para la revisión de vacunas por lo que aceptan la certificación de la OMS antes de adquirirlas más importante aún algunas iniciativas internacionales como COVAX necesitan dicha certificación para la compra en una frase para Sinovac la aprobación de la OMS significa que ahora puede proporcionar más vacunas a mayor escala a más países Bueno ahí escuchamos las declaraciones del director ejecutivo de Sinovac que ve con bastante positividad este anuncio que ahora se va a poder que está siendo aprobada por la OMS y además la ampliación del rango etario porque esto va a significar también que esta vacuna ahora va a poder ser utilizada en el programa COVAX como él señalaba que recordemos es un programa de la ONU que busca asegurar el acceso igualitario de los inoculantes COVID a todos los países que veíamos durante la jornada del día viernes cuenta ahora con una brecha bastante grande y ahora se podría sumar Sinovac a las vacunas que pueden ser donadas a este programa y además este anuncio de la ampliación del rango etario es bastante importante para nuestro país también porque es la fórmula más aplicada hasta ahora en el territorio nacional más del 80% de todos los inoculados han recibido esta dosis así que vamos a estar atentos a cómo avanza esto y cuándo se empezaría a vacunar a las personas entre 3 y 17 años en China y en otras noticias Facebook va a mantener la cuenta de Donald Trump cerrada por al menos dos años más por recordemos alentar el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero la red social ya tenía la cuenta del exmandatario bloqueada desde esta fecha que fue el día del asalto al Capitolio en Estados Unidos que además dejó 5 víctimas fatales con el argumento de haber incitado a este ataque y por lo tanto haber violado las reglas que tiene la red social Facebook aplicó la sanción y durante el viernes la ratificó por al menos en un principio dos años más porque en el momento en que se había anunciado este bloqueo dijeron que iban a estar viendo cuánto tiempo porque no podían no podían cerrarla por un tiempo indefinido que esto no estaba dentro de las cosas que podía hacer Facebook y ahora lo ratifica por al menos dos años algo que podría de todas maneras volver a ratificarse en dos años esto quiere decir que a principios del 2023 va a ser evaluada la suspensión como les comentaba año que de todas maneras va a ser clave para el plan político de Donald Trump quien ya ha manifestado su intención de postularse nuevamente a la presidencia de Estados Unidos estaremos viendo en 2023 si es que Facebook decide abrir nuevamente la cuenta de Trump porque las elecciones presidenciales son en el año 2024 si se le vuelve a abrir su perfil Donald Trump podría ocuparlo claramente con un fin político para promocionar su posible campaña porque ha hecho ya varios guiños respecto a esto de todas maneras el exmandatario ha reaccionado a esta decisión calificándola de un insulto para las millones de personas que habían votado por él en noviembre de 2020 y atención a las siguientes imágenes porque una enorme grúa se desplomó en un puerto de Taiwán y dejó al menos hasta un momento ahí estamos viendo las imágenes hasta el momento deja un herido el hecho se dio en el puerto de Kaohsiung en Taiwán cuando un buque de carga que se preparaba para atracar chocó contra esta estructura y ocasionó como efecto dominó la caída estamos viendo la caída de esta grúa primero se cayó esta grúa y después se cayeron alrededor de unos 50 contenedores algo que causó también bastantes problemas las consecuencias de este accidente fueron un trabajador herido como les comentaba que inmediatamente se fue al hospital y dos que habían quedado atrapados en los escombros pero que fueron rescatados estamos viendo como estos más de 50 contenedores cayeron tras este efecto dominó que causa el atraco del barco en lugar del accidente fue sellado mientras que ahora las autoridades van a investigar a fondo para aclarar los hechos ya que este accidente además dejó millonarios daños dentro de este puerto milagroso milagroso si eso eso comentaba las autoridades también que de estos 50 contenedores que son bastante grandes solamente al menos una persona uno de los trabajadores resultó herido y tampoco eran heridas de gravedad fue escapando de esta caída y ahora vamos a Colombia como comentas tú Hal porque vamos a hablar de la pandemia en nuestra región específicamente en Colombia que lamentablemente superó en las últimas cifras que entregó las autoridades 30 mil contagios diarios de COVID-19 una cifra que demuestra el imparable tercer pic que está teniendo la pandemia en el país según los datos que dio el Ministerio de Salud el país sumó 537 muertes también y acumula ya con ellas 90 mil 980 personas que han perdido la vida por el virus la mayor cantidad de los casos confirmados estuvo en Bogotá en la capital que agregó 11 mil 398 de los 30 mil contagios que se registraron en las últimas cifras además este es el número más alto desde el comienzo de la emergencia sanitaria en la capital y con la que sobrepasó además el millón de infecciones el país que ha tenido un récord de contagios en los cuatro días que van de junio porque todavía no se entregan las cifras de este sábado atraviesa un dramático e interminable tercer pic de la pandemia por el que las unidades de cuidados intensivos como estamos viendo en imágenes están totalmente colapsados han tenido que abrir también carpas aparte de los hospitales de las clínicas que tiene el país algo que las autoridades de hecho algunas autoridades han hecho el guiño que estos aumentos en los casos también se podrían estar dando por las manifestaciones que hemos estado realizando durante al menos las últimas cinco semanas que se han dado en Colombia y que esto también podría ser un foco de infecciones que ahora estamos viendo como los últimos cuatro días como les comentaba van al alza escuchemos parte de las declaraciones que dio un enfermero que trabaja específicamente en un hospital de la capital la ciudad más afectada por este tercer pic de la pandemia en el inicio de la pandemia se hablaba tanto de que éramos los ángeles los super protectores de estos pacientes en este momento con todo lo que está pasando estamos completamente solos sentimos que estamos solos porque el estado en cierta forma nos habla nos habla pero no vemos realmente las acciones que ellos han hecho con respecto a las necesidades que tenemos en cada hospital escuchamos las declaraciones de este enfermero que recalca que al principio se les hablaba de que ellos eran los ángeles de la pandemia pero que ahora acusan bastante negligencia que han sido un poco abandonados por el gobierno y que no han hecho nada para que esta situación cambia así que vamos a estar atentos también a como siguen las cifras en Colombia y para terminar seguimos en la región y nos vamos hasta Argentina porque el presidente de este país Alberto Fernández anunció en un acto virtual junto a su par rusa y estamos viendo esta conferencia Vladimir Putin el inicio de la producción local de la vacuna Sputnik se espera que durante el domingo durante mañana un avión parta desde Moscú hasta Argentina para traer el principio activo un ingrediente por así decirlo clave para la elaboración de esta vacuna y así va a comenzar ya la producción en Argentina inmediatamente según lo que declaró el mandatario específicamente en el laboratorio privado Richemont por su parte Putin remarcó que el fondo ruso de inversión directa ya ha cerrado acuerdos para la producción de la vacuna rusa en más de una docena de países incluido Argentina hasta ahora en el país el país ha recibido desde Moscú casi 9 millones de dosis para inocular a su población junto con el principio activo además durante los próximos días se van a sumar nuevos lotes de inoculantes ya terminados y de todas maneras los argentinos dan gracias por que se va a comenzar la producción de vacunas en el país con una esperanza también de que se acelere el proceso de inoculación en el país JAL si hemos visto imágenes de toda la región de Colombia de Perú de Argentina yo no sé yo sé que yo sé que el dinero es súper poderoso pero yo no sé cómo en 11 12 días más vamos a hacer una Copa América precisamente el Brasil uno de los países más contagiados a nivel mundial bueno buen caballero don dinero gracias Sofía nos reencontramos en cualquier momento muchas gracias JAL que estés muy bien bueno 3 de la tarde con 11 minutos pausa y ya retornamos con el deporte muy bien ya estamos con don Andrés Michel porque a esta hora don Andrés entrena la roja ¿no? así es Juan Carlos Alarcón un gusto estar con usted buenas tardes a todos así es la selección salió de sobre las 3 de la tarde del hotel de concentración rumbo a Juan Pinto Durán ya para tener este primer entrenamiento post empate ante Argentina novedades hay varias en la selección chilena la primera es que el capitán el arquero Claudio Bravo iba a atender a los medios de comunicación en el día de hoy pero una urgencia dental lo prohibió así que el arquero de la selección chilena va a entrenar de forma diferenciada hoy y mañana va a atender a los medios así que entrenamiento y lo otro Arturo Vidal ya el día lunes va a empezar a hacer entrenamientos pero individuales así que buenas noticias las que tiene la selección pensando en el partido ante Bolivia que como dijo el mismo técnico Martín Lazarte un triunfo va a ratificar lo hecho en Argentina Juan Carlos lo de Bravo lo del diente menor cosa médica leve digamos no hay problema para el martes me imagino ¿cierto? Sí es un detalle lo de Claudio Bravo su urgencia dental él de igual forma viajó está camino a Pinto Urán en estos momentos está con el plantel así que es algo menor no es de cuidado así que el arquero el capitán de la selección chilena va a estar sí o sí ante el cuadro altiplánico para este importante partido que va a cerrar al menos esta fecha de clasificatorias a Qatar donde ojalá tengamos un triunfo de la selección chilena que lo recordamos va a jugar a las 21 horas 21 a 30 horas este martes en San Carlos de Apoquín tenemos declaraciones los seleccionados así es porque como no estuvo el capitán Claudio Bravo habló con los medios o enviaron desde la ANFP estas declaraciones de Eric Pulgar titular ante Argentina y también Jan Meneses otro titular ante Argentina así que escuchamos al volante y también al extremo de la selección chilena creo que el desempeño del equipo fue bastante positivo es muy bueno con un rival que en su casa todos se saben que es muy fuerte y es difícil sacar puntos en esos lugares así que contento y tranquilo de lo que hizo el equipo tenemos que ratificar todo lo bien que se hizo contra Argentina y para eso tenemos que lograr los tres puntos para que valga la pena el punto que se rescató de visita ahí están entonces los seleccionados que ya como lo mencionábamos 15-30 van a estar entrenando ingresando a Juan Pinto Durán ya para desarrollar esta primera práctica en suelo nacional luego del empate así que vamos a seguir al tanto de lo que pase hoy en el entrenamiento y aquí vemos lo que ocurrió ayer en el Brasil versus Ecuador el cierre de la fecha de esta semana ahí con un gol anulado a Gabriel Barbosa yo lo vi estaba adelantado tuyo bien partido en directo ahí estaba acostadito o sea frío y bien partido estuvo bien el VAR ahí sí funcionó bien el arbitraje en este encuentro y aquí vemos más acciones del cuadro brasileño y esta definición de Richarlison habían dos chilenos en el VAR de asistentes ahí en la jornada de ayer qué buen gol buen gol buen gol y buen cometido también de los chilenos en el VAR ahí está Richarlison Brasil se nos escapó ya a Brasil no hay que ni contarlo yo creo ya ya está listo que gane todo que gane tiene razón el Héctor que gane todo nomás ahí tenemos VAR tenemos jugada polémica ¿cierto Andrés? así es ahí una jugador caído y Neymar le pone color Neymar pero no no está a la altura de pelea yo he visto harto documental y no 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 y ojo que ahí está la acción del VAR que pidió repetir el penal porque está adelantado el arquero ecuatoriano y ahí nuevamente define con la calidad que tiene Neymar extraordinario es súper bueno pero simula mucho a mí no me gusta eso no 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 lo encuentro guapo oiga vamos a irnos con la selección pero que está entrenando hasta ahora en Pinto Burán con Bravo en el dentista y con Arturo Vidal que el lunes podría empezar a entrenar individual así es lo último que hemos sabido es que Arturo Vidal ya está comenzando a pedir que le que le tiren que le den pautas para que comiencen los entrenamientos así que un Arturo Vidal que a pesar de todo esto no va a estar ante el cuadro boliviano pero sí él quiere estar con sus compañeros va a estar entrenando y se está poniendo a punto para lo que viene de la selección chilena que es Copa América una Copa América que ya lo hemos dicho en el noticiero central también que impracticable sí o sea yo sé que la plata mueve mucho oiga nos despedimos con una fecha yo sé que por tiempo no alcanzamos pero no yo no puedo obviar esta fecha 5 de junio de 1991 hace 30 años Colo Colo se coronaba un día miércoles de frío campeón de la Copa Libertadores de América el primer equipo y el único en la historia de nuestro país así que el saludo para esos históricos muchos que siguen trabajando en Colo Colo gracias Andrés gracias a ti Juan Carlos un gusto gracias y vamos a seguir porque fíjense que en pocos minutos TVN estrenará un nuevo espacio zona de encuentro a propósito de los futbolistas un lugar en donde se invita a encontrarse a hacer comunidad en este espacio común acogiendo y celebrando nuestra diversidad Josefa Augusto se encuentra en otro punto del canal con mayores detalles José así es como están ustedes muy buenas tardes acá ansiosos en el patio de las comunicaciones de TVN porque miren por favor con quien me encuentro con esta tremenda dupla Mauricio Pinilla y Karen Doigenweiler a solo horas del gran estreno de zona de encuentro como están muchachos bien Josefa con muchas ganas de partir ya y bueno felices también por el debut del estreno de Mauricio Pinilla aquí en TVN ya había estado no es cierto con nosotros pero ahora en un programa que esperamos les guste que nos acompañen cuatro y media de la tarde arrancamos con todo y esperamos llevar también ya nos sentiríamos contentos si llevamos un poquito de alivio y alegría a la familia chilena Mauricio ¿cómo estamos? como nerviosismo lo decía Karen este es tu debut también sí Josefa la verdad que con mucha ansiedad con esas maripositas en el estómago porque yo creo que estoy más nervioso que cuando me toca jugar un partido de fútbol importante súper súper nervioso sí porque hemos trabajado muchísimo con la Karen si no necesito por ella la verdad que esto no se hubiese dado porque es sequísima me ha ayudado en todo súper buena colega solidaria cariñosa me ha dado muchos tips para poder desarrollarnos de la mejor manera en estas grabaciones así que nos dio increíble va a ser un programa maravilloso chicos no se lo pueden perder porque está muy muy lindo con mucho cariño y muy entretenido contémosle a la gente Karen, Mauricio de qué se trata este programa esta es una nueva apuesta también del canal ¿qué es? es como tienen un variopinto de opciones es un gran programa que contiene microprogramas también y aquí no solamente hacemos nosotros el hilo conductor sino que estamos en terreno yo creo que es lo bonito no es cierto mostrando este es mi mundo como hemos cambiado muy chileno a ver si somos o no somos efectivamente como con la etiqueta que nos hemos ganado durante un buen tiempo y mira que me encontré que vamos a tener a una compañera tuya una colega nuestra también periodista de prensa ¿por qué podemos decir quién? digamos anunciemos va a estar la CONI Santa María también porque la pillamos en alguna parte y vamos a ver ese lado B de la CONI en un ratito más cuatro y media de la tarde día de estreno en TVN parte Ginito Costa con el Chile Conectado seguimos nosotros con Zona de Encuentro un lugar de encuentro para los chilenos y después la Tita Ureta también nos va a estar acompañando en esta tarde de TVN hay una parte del programa que se llama Este es mi mundo donde ustedes digamos como comparten también con distintos personajes ¿cómo fue la experiencia? porque ya hay algunos capítulos grabados me imagino lo podemos decir sí, sí, sí Este es mi mundo es un bloque súper potente súper intenso de llegar a un mundo diferente o sea donde entrar en diferentes culturas en diferentes formas de vida también y nos logramos interiorizar de toda la información que nos pueda dar estos diferentes mundos pero súper entretenido con arte de información y cosas diferentes que la gente no está acostumbrada a ver en televisión ¿y qué tal ha sido la respuesta de la gente contigo? ¿cómo ha sido Mauricio Pinilla llegando al mundo de las personas personas que como todos estábamos acostumbrados a verte por televisión en los partidos? sí, sí es una faceta diferente obviamente pero la recepción de la gente ha sido súper súper linda con mucho cariño súper disponible y la verdad que no me esperaba tanto tanto cariño y tan buena recepción de la gente en nuestras grabaciones en los lugares que he movido así que estoy súper agradecido aprovecha sobre toda la gente que ha sido partícipe hasta el día de hoy en nuestras grabaciones porque la verdad que han hecho de nosotros que saca todo mucho más fácil una tremenda dupla que además ustedes se han encargado a través de TikTok de videos en el fondo de ir también preparando a la audiencia ¿verdad? y se nota una química especial entre ustedes una química televisiva muy rica con la que se van a poder encantar también las personas que los vean pero ustedes se conocían de antes ¿cómo ha sido esto de trabajar juntos? bueno lo vi imagínate jugando en la cancha como seleccionado nacional y por supuesto como hincha del fútbol también Colocolinas y yo ahí para que pero pero siempre admirando su talento su capacidad que rico tenerlo ahora como compañero ahí en un programa así que ha sido una experiencia buenísima es Mateo es riguroso y es muy lindo además trabajar con este equipo que es el equipo con el que yo hacía además mamá a los 15 que tiene harto trabajo ahí en terreno bueno y ver el recibimiento que tiene con Mauricio ver que es un tremendo comunicador cómo se conecta con las historias y cómo vamos a poder llevar además este Chile nuevo distinto diverso ¿no es cierto? a través de las pantallas de TVN el fin de semana va a ser una experiencia maravillosa así que no nos cansamos de invitarlo a que comenten a que nos sigan en las redes sociales a que nos acompañen a que le cuenten a todas las vecinas a los amigos que vamos a estar durante el día sábado acompañándolo en las tardes de TVN para ti ¿como ha sido trabajador con cara? oh maravilloso maravilloso habla de mí habla de mí no, no, no la verdad no lo he dicho no me canso de decirlo sinceramente porque ha sido todo maravilloso súper fácil se ha hecho ella tiene una facilidad y una experiencia que la verdad que me ha contagiado me ha dado la posibilidad de poder desarrollarme mucho mejor mucha conexión la verdad que nos reímos lo pasamos increíble es muy entretenido sobre todo en los tiempos actuales necesitábamos hacer un programa diferente para que la gente pueda también un poquito distraerse y salir de esa monotonía y todo el encierro que nos provoca esta pandemia exactamente así que muchachos todo el éxito del mundo la gente los quiere y por supuesto que todo esto que ustedes nos dicen se va a traspasar en la pantalla así que los dejamos ahora invitados también a todos ustedes hoy día a partir de las 16.30 horas por las pantallas de TVN esta nueva apuesta en la que ya lo decían entonces Karen y Mauricio van a estar acompañándolos durante estas tardes de aquí en adelante gracias Josefa nos reencontramos y toda la suerte para Mauricio para Karen en esta zona de encuentro en un ratito más a las 4 y media y después de la noticia nosotros ya estamos terminando Vienes Chile conectado con Gino Costa muchísimas gracias por haberse informado con nosotros son las 3 de la tarde casi las 3 con 30 gracias por estar en la compañía y siga junto a Canal 24 Horas y Televisión Nacional de Chile desde el hospital en España con nosotros muchas personas son los médicos todos muy bien viernes y nos tenemos en un hotel Gracias por ver el video.